Yo no me olvido más, cuando era coordinador de Bariloche Tuve un compañero, nosotros dormíamos en el piso Los coordinadores te tratan como el orto Te iba a decir por qué, tío Nunca hay habitaciones para los coordinadores Los coordinadores tienen que solo trabajar y cerrar el culo Sobre todo si son chicos Yo tenía 18 años o 19 años Y era un junior y no sabés cómo te tratan O sea, las empresas de viajes son re hija de puta Con los coordinadores son re hija de puta Sí, te tenías que ser el que primero se pierde El último que suerme, pero estás muy feliz ahí Y es un modo que estás muy alegre Y con mucha energía, entonces no te importa Pero yo no me olvido más, yo dormía con otro compañero Que se llamaba Roque, que estaba malvado en el piso en bolsa de dormir Y el chabón roncaba Yo nunca vi una persona que ronque tan fuerte Nunca en mi vida, porque no, no, no Yo grababa audios De Roque roncando, el chabón era el coordinador Que se le ha conocido No, no, no Este chabón hacía, te lo juro, nunca vi Amigo parecía que lo hacía a propósito Hacía Pero no No ruido de boulder Así tipo No, no, no Se ahogaba él mismo Con el ronquido se ahogaba Y hacía No, te lo juro No estoy, no estoy exagerando Es peor, es peor Ay, cómo me gustaría encontrar los ronquidos Había tipo videos en YouTube De otros coordinadores que lo subían Roque, Roque Coordinador conocido de Snow El chabón medía El chabón medía Dos metros Y tenía una espalda que era así O sea, era el chabón El último chabón con el que te querías pelear Era Roque Y no le podía decir nada Pero otros coordinadores que no les importaba nada Le tiraban zapatillas Porque el chabón era lo más bueno que hay Pero era una tumba Era así Siempre mirando para arriba Porque el chabón ronca y duerme para arriba Yo no entiendo a la gente que sabe que ronca Y se duerme boca arriba Este es así Toda noche A ver, si roncas No duermas boca arriba Porque vas a roncar más Yo no duermo boca abajo ¿Qué querés que dices? ¿Cómo estoy durmiendo después? No, no, yo no Dar un pedazo Yo no me quedo si me da un pedazo Que estoy roncando O sea, que estoy yo en falta No, no, de verdad Yo les puedo asegurar Que nunca va a haber una persona Nunca voy a ver una persona Que ronque como ese pibe De verdad Lo filmábamos Literal Teníamos audio Y nos mandábamos audio ¿Viste? Cuando tenía los audios de los celulares Y un día Era tan fuerte el ronquido Que a mí no me molesta Cuando alguien ronca Porque yo puedo dormir igual No me importan los ruidos No me importa nada Yo me dormí una vez en un boliche Yo duermo Yo me dormí en un boliche En mi Bariloche Cuando yo fui a Bariloche Yo cuando fui a Bariloche Dije Yo voy a aprovechar Y no voy a dormir nunca en Bariloche Porque esto es una vez en la vida Y a mi viejo le salió re caro Y voy a aprovechar todo el viaje Quinto día sin dormir Bypass No me olvido más Yo arrancó Ah, el pego El pego Yo la pasé mal porque me dormí El mejor boliche es Rocket No, eso es el mejor No, Rocket Eso es chiquitito Rocket Rocket chiquitito No Te estás equivocando Cerebro chiquitito Yo te digo que fui coordinador Rocket es el estadio El que son gradas El que son gradas Sí que es un círculo Todo rojo Escaderas a los costados No, ese está en Nasi No, ese es Grisú y Bypass No, Grisú el peor Grisú Grisú te perdés Te perdés Para mí es uno malo Para mí es uno malo A mí el que menos me gustó Fue Grisú Y después No, Bypass estaba bueno Por el show de Lázaro Grisú no me gustó a mí Grisú es una verga Para mí Grisú es una verga Porque querés encontrar a tus amigos Está bien eso de que te perdés Y qué sé yo ¿Qué te pasa Grisú? Me perdí, me perdí Toda la noche me perdí con mis amigos Y no podía encontrar ahora a mis amigos Me perdí, salí corriendo No, no se podía correr No había miedo No sabía para dónde ir Para mí lo mejor es El mejor es Rocket Pero por lejos Rocket yo me comí 21 minas 21 minas me comí en Rocket Yo competía con mis amigos Y íbamos y nos encarábamos Literalmente Costa, costa 300 minas por noche 21 21 de 300 Parezco curry tirando el tío O sea Una efectividad nefasta Pero no me olvido más Yo iba con una botella de champán vacía Porque ni siquiera tomaba Entonces me hacía el capo con la botella Porque ese día No sé qué reglas sacaron De que no se podía vender más baldes Era la época que los baldes Los denunciaron Denunciaron a los baldes Porque los pibes se ponían muy en pego Con los baldes ¿Cómo baldes? ¿Se pueden armar tragos en baldes? Ah, estos no vivieron la época de los baldes No, vos sos muy viejo Tienes que esplazar ¿Vos te acordás de la época de los baldes? Que todos Nosotros tenemos unos vasos, sí En Grisú, Bypass, Cerebro Nosotros tenemos unos vasos también Armaban No, ya sé Los vasos largos Sí, sí, yo Después fui el coordinador Y se tomaban en vasos largos Pero en mi época Había como unas jarras Que eran En realidad Era un bidón No, un bidón no Un balde Eran ¿Viste los baldes donde te sirven las choperas? Sí, una chopera Una chopera donde te sirven el champán Sin la botella Yo cumplí 18 Cuando llegué No, no, no Vanse 17 y 18 Yo tuve que pasar el alcohol En una mochila Por lamentar No me dejaban pasar Nada, pero eso Aunque yo era mayor Y no me dejaban pasar el alcohol A mis amigos Mis amigos menores Me hacían comprar el alcohol A mí en el boliche Cuestión Habían denunciado los baldes Porque decía que los baldes Le agregaban cualquier cosa Y los baldes básicamente Era una mezcla de tragos Que a vos te regalaban O sea, te regalaban Te vendían en el boliche Y tenían una mezcla Que te ponía re en pedo De lo que sea De lo que sea Vino Con, no sé Gancia Todo Una mezcla que los pibes Se querían poner en pedo Y le chupaban huevo Cuestión es que ahí empezaron A vender champán Y me acuerdo que si tenía champán Eras un capo Y un amigo compró un champán Y se lo tomaron Y yo me quedé con la botella Haciéndome el capo O el recipiente No sé si era una botella Porque dudo que te dejen botellas En Bariloche Pero en ese momento Había un problema con los baldes Que era lo más común Si tenías un balde No es un capo Pero no vendían baldes Ya no vendía baldes ese año Se cambió la normativa Cuestión es que yo iba Con algo en la mano Que me hacía un capo No me acuerdo qué Pero era algo de alcohol Y me acuerdo que venían pibas Y me decían Eh, no sé qué Era un trago, no sé qué Y yo mi encare Era bueno Pero un beso O algo así Porque nosotros estábamos Queriendo encararnos a Thorwell Nos daban el beso Y después no teníamos nada Para ofrecerle Era un scam Era full scam Pero bueno Algunas se copaban Y se quedaban chapando De onda No importaban El trago era la excusa Pero era un buen approach Para encarar Y me acuerdo que Roche Fue la mejor noche Porque era tan grande Que no es que te veía una mina Y que vos te habías encarado A la otra Y había mucha gente Yo lo viví como una noche Ah, acá se puede hacer Cualquier cosa Y me acuerdo que una Me gustó mucho Y de las 21 a una Me reenganché Y me fui a las gradas Y nos acostamos en las gradas Y nos quedamos ahí Todo el resto de la noche Juntos Lo que pasa es que después Prendieron la luz Y me di cuenta que era horrible Pero Pero en el momento Se llamaba Camila En el momento Estaba Nasi Encima yo encaraba Con un amigo Que se llamaba Matías Que iba a mi colegio Que también nosotros En Bariloche Nos rapamos como unos virgos Nos rapamos a cero Literal Porque era Y llegamos todos pelados Re feos Yo tengo foto de mi Bariloche Que llegué Yo llegué re facha Con el peinado Para el costado Y en el momento Nos pintó la locura Y nos rapamos Y ahí perdimos todo Pero ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Peruca No, gorra blanca Gorra blanca Y nos vas a marcar Gorra blanca Nadie usaba gorra Porque era muy de villero En esa época No estaba de moda Usar villera Pero Pero Había tres chabones Que eran Ezequiel Mati Y yo Que éramos tres chabones Que se paseaban Por todo el boliche Juntos Con gorra blanca ¿Qué pasa con la gorra blanca En Bariloche? ¿Cuál es la luz Que más hay en Bariloche? La veleta Qué bien que estuvieron Y se veía todo De todos lados Nos veían todos los pibes Y nos encontraban al toque Porque nosotros Éramos los únicos Tres boludos Que iban de gorra Y brillábamos Por todo el boliche Y brillábamos Entonces estuvimos bien Porque encima Estábamos pelados Era un descanso O sea Desde que nos sacábamos la gorra Yo me acuerdo Mati Mati era Tenía un pelo re zarpado Pero se peló Y se le veían unas entradas Amigo No había chance Que se levante la mina No había chance Pero era un pachero Entonces cuando se clavó la gorra Se empezó a levantar una banda de mina Y me acuerdo que se levantó una piba Que se llamaba Leila Que nosotros conocíamos En otro colegio Que nos cruzamos allá Y Leila tenía una amiga Que se llamaba Camila Y Camila bajo la luz ultravioleta Era una princesa Entonces yo Estaba re ganado Porque cuando me dio bola Todos los pibes Me decían Amigo Estás re ganado No sé qué Y yo me fui Me acosté En Rocket Con la piba Nos quedamos re de novio O qué sé yo ¿Vos prendieron las luces? Te querías morir No, no, no Era una locura Era una locura Literal Lo que cambiaba Y bueno De ahí pinchó Pero yo Tenía que ser un día A mi amigo Que estaba con Leila Y Leila me iba a 1.90 Más o menos Sí, literal Era altísima Leila Y nos quedamos ahí Haciéndole medio Como el noviecito Hasta que nos vieron Con otras pibas Pero bueno También fue una estrategia Porque nos la queríamos Acá de encima O sea, no pintaba Tener novio Así que nada Qué buena sépota Vámonos